Gracias por venir, gracias por la invitación. Yo soy un híbrido curioso, como les dijo Carlos, hice física primero, astronomía después, y luego me pasé como 10 años haciendo divulgación hasta que me claveré en la historia, y entonces ahora hago historia de la ciencia. Hago historia de la astronomía y me topé con que, aunque había archivos históricos, estaban en un estado bastante caótico. Entonces llevo 6 años organizando archivos históricos. Y lo que les quiero platicar hoy, que va a sonar técnico pero de otra especialidad, es lo que hemos hecho un poco para que conozcan lo que se puede hacer y luego lo que se le puede sacar al material cuando está organizado, y al final quizás para que me platiquen qué cosas tienen ustedes aquí, porque por lo menos yo tuve un estudiante que estuvo usando una colección de libros, yo no recuerdo quién era, pero que en la biblioteca tienen como los libros agrupados por colecciones. Entonces bueno, ya platicaremos de eso. La estructura de la práctica es, les voy a contar los fondos, los archivos históricos que tenemos, cómo después de un rato de trabajar fue necesario formar una comisión de patrimonio histórico, las formas que todavía están en proceso, y las cosas de hecho que yo ansío por poner en mis manos sobre algunos archivos que no lo mueren, y los usos que se le puede dar. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? En 1991 o 92, Jorge Bartolucci, que es un sociólogo de la ciencia, bueno, lo estaba empezando a hacer, estaba haciendo su tesis de doctorado, y él fue a Tonantzintla como sociólogo, estaba estudiando en la comunidad viva, pero en Tonantzintla se encontró una pila, de destrucción producción, una pila enorme de papeles hechas un del ajo, y empezó a mirar los papeles que eran los documentos históricos del observatorio. El observatorio se fundó en 1878, entonces había 100 años de documentos ahí sentados, y entonces lo que él hizo, bueno, uno, detectó el valor de los documentos, dos, hizo una pequeña sección, y fue con la que era la directora entonces, que es Gloria Koenigseger, del Instituto de Astronomía, y le dijo, oye, tienen aquí una joya, y Jorge trabajaba en lo que antes era el CSU, el Centro de Estudios sobre la Universidad, que hoy se llama ISUE, que es algo también sobre la universidad, y entonces hicieron un convenio en el cual, el instituto ponía en manos de ellos, ellos son los que coordinan el archivo histórico de la mano, los pusieron los documentos allá para que se organizaran, en 1992. En 2002 yo llegué con una colega mía, que es historiadora de la física, y los archivos estaban en cajas, pero nada más, no se les había hecho nada en 10 años. Bueno, son estas cajas que están viendo, hay como 400 cajas de archivos, más o menos la mitad de las cajas son cálculos, y entonces es un poquito más difícil de extraerles información, pero así es como está en este momento. Entonces eso, como en 2002 llegamos, Gisela y yo miramos el asunto, y yo tenía una pregunta porque yo estaba estudiando a Joaquín Gallo, que fue el director del observatorio de 1915 a 1946, y entonces recorrimos las 400 cajas, cada una de las cajas pudiera tener cosas de cualquier siglo, y de cualquier, no, bueno, de los dos siglos, y de cualquier tema, o sea, pudiera ser administrativo, científico, nacional, internacional, era un relajo. Entonces tuvimos que ver todas las cajas para sacar la cosa que a mí me interesaba. Y en ese momento yo me prometí que algún día lo iba a organizar. Entonces suponen que la responsabilidad era de ellos, pero la prioridad del archivo histórico de la UNAM es organizar el fondo universidad nacional, que es el del rector. Entonces nosotros éramos prioridad baja. Entonces, yo hice investigación por los documentos que saqué en ese momento, pero seguía con ese pendiente, y como en 2007 platiqué con Jorge Cantó, que es un investigador del Instituto de Astronomía, y él me prestó una de sus becas, él es SNI 3, y entonces su beca SNI 3 se la dimos a mi primer estudiante que me ayudó, y entonces empezamos a organizar este archivo. Y lo que hicimos, estaba realmente como si un demonio malvado hubiera abarajado los documentos. Entonces, había que hacer, lo primero que hay que hacer siempre es identificación, pero normalmente si uno saca el archivo de la dirección del Instituto de Matemáticas, pues va a estar consejo interno, viajes, estudiantes, aquí no, aquí estaba todo con todo, y entonces lo primero que tuvimos que hacer es identificación, y entonces hicimos como un muestreo, a partir del muestreo hicimos un plan de organización, hicimos un cuadro que ahora les voy a mostrar las categorías, una vez que hay un cuadro hay que hacer, hay que clasificar las cosas en el cuadro, y luego ordenar, el orden final suele ser cronológico, o sea, si es consejo interno, promociones, entonces ya las promociones se hacen enormes cronológicas. Y lo último que se hace es descripción, lo que quedan son folders, que se llaman expedientes, y de cada folder hay que decir contratación, promoción y despido de tal persona. Entonces eso es en lo que estamos ahorita, estamos a punto de terminar. La parte de identificación fue muy emocionante porque estaba todo mezclado, y había de todo, había documentos escritos o manuscritos o mecaruscritos, había pocas fotos, el archivo se siente como que alguien que sacó las fotos antes de que no llegara, y eso pasa. Había diálogos de instrumentos, recibos de compras de papelería, esta y esta tienen que ver con el eclipse, que es la razón por la que estoy aquí, porque Carlos me vino a platicar sobre cómo su abuelo fue a ese eclipse. Entonces, bueno, una vez hecha la identificación, hicimos un cuadro de clasificación que es mucho más complejo, ahora les voy a mostrar la página donde pueden verlo, compírense si lo quieren ver, pero los primeros astrónomos eran ingenieros geógrafos, y entonces hacían cosas de estudios geográficos, luego todo lo que tenía que ver con astronomía, el observatorio siempre publicó el anuario, luego un boletín, varios folletos, entonces las publicaciones están todas juntas, la parte administrativa que en principio podría parecer no interesante, pero es riquísima, porque muchas de las cosas que no están en otros lados están aquí, la compra de un instrumento, el pago de una expedición, ese tipo de cosas. Y luego cálculos que les digo que son, en el mejor de los casos, un cuaderno de pasta dura que tiene un título, y entonces sabemos que están llevando el registro de la posición de las manchas solares, o lo que sea, pero un 70% de las cajas que tenemos son hojitas sueltas con los cálculos que hacían eran multiplicación de división y más jóvenes, y entonces con muchas multiplicaciones y divisiones que no hay manera de mirar a ninguna historia interesante. Y la fase final es, les puse una ficha, como ahorita acabo de terminar un artículo sobre este eclipse, les puse una ficha que está en la sección de administración, en la parte de finanzas, y es una cosa que contiene recibos por el pago de los viáticos de las personas que fueron a esa comisión. Este es el instrumento con el cual uno accede a un archivo, es un catálogo que contiene una cantidad en gente de fichas como estas, y esta es una ficha que es un ejemplo. Bueno, como el instituto, inicialmente me apoyó solamente Cantor, y después vino el secretario académico en ese momento, era William Lee, que ahora es director, lo llevamos, lo invitamos a que viera lo que estábamos haciendo allá en el archivo histórico, que es el que está allá junto a la sala NESA, y entonces él nos dio una beca más, entonces nos apoyaba Cantor, que siempre lo hemos llamado nuestros decenas, y el instituto, como más oficial, y como ellos me estaban apoyando cada año, dábamos una plática en el instituto, un coloquio como este, para decir, esto es lo que hemos hecho, y esto es lo que se puede hacer con lo que hemos hecho. Y después de una de las pláticas, como la segunda, una cosa así, se acercó a mi Salvador Cuevas, que es un autico de acá, y me dijo, pues en mi oficina estaban unos documentos que fueron de Harold Johnson, Harold Johnson fue un norteamericano, astrónomo, y técnico, les sabía mucho de los chunches, que fue muy importante para la fundación de San Pedro Mártir, del observatorio que está en Baja California. Entonces, son poquitos los documentos, son solo cuatro, y ni siquiera les pongo el cuadro de clasificación, porque la caja misma es el cuadro. Una vez que apareció esto, entonces, como había que limpiarlos y organizarlos, el instituto nos dio un espacio acá, y entonces empecé a tener que clonarme por lo menos por tres, y coordino el archivo que está allá y el archivo que está acá. Este archivo inicialmente es muy pequeñito, pero casi de inmediato se acercaron un par de ópticos, otro par de ópticos, y me dijeron que tenían muchas más cajas, bueno, tenían de estos archiveros grandotes, de muchos cajones, de otro norteamericano, Harold Johnson, que ese sí era óptico, que también, bueno, ¿es el Harold Johnson todavía? Ese es un ejemplo de lo que hay en el Harold Johnson, es un montón de planos principalmente, los planos para partes del telescopio de dos metros de San Pedro. Bueno, y entonces aparecen estos otros ópticos y dicen, nosotros tenemos lo de Robert Noble, que es el que es óptico. Y de Noble sí son 30 cajas, entonces ahí les pongo el cuadro de clasificación, lo que predomina también en este caso son los planos que tienen que ver con San Pedro Marti, pero él daba clases, a diferencia de Johnson, parece que Noble sí aprendió español porque están cosas suyas en español y Johnson no, y Johnson vivió los últimos 20 años de su vida, seis meses allá y seis acá y por lo visto esa parte no. Entonces hay muchos planos que tienen que ver con estructuras, este es el soporte de dos metros y en fin, entonces empezamos a trabajar como en dos espacios al mismo tiempo y esta cosa de seguir dando pláticas seguía trayendo más archivos, de hecho ahora tengo más trabajo que los años que me quedan de vida. entonces se acerca a un chico que está en el departamento de ingeniería que dice que iba pasando por la biblioteca un día hace muchos años y que vio que habían puesto afuera para que se llevara a la señora de la basura unas cajas y que las empezó a mirar y eran los planos de los instrumentos que van pegados al telescopio de dos metros y los metieron en un archivero y estaban en su oficina pero después de una plática mía él estaba a punto de mudarse de oficina y ya no quería volverse a mudar con ese bulto lo fuimos a mirar y no son realmente los planos de San Pedro sino ahorita hay un departamento de instrumentación en ese momento se llamaba de ingeniería y lo coordenaba José de la Arranca algunos tal vez les suenen y entonces están un montón de planos y en efecto ahora que vi esta misma plática en Ensenada me dijeron que quieren que les escanee algunos porque hay cosas que van a remodelar ahorita y que nadie te sabía que existían planos entonces sirven además para la astronomía actual pero lo que hay además son documentos de este estilo esta es una orden de trabajo entonces está dice está pidiendo una montura lo que lo está pidiendo es Miguel Roth que fue un bueno sigue siendo porque ya no está aquí un astrónomo chileno se lo pide a De La RAN y a Resendix y esta es la parte que hace cada quien y las fechas en las que los hicieron entonces tenemos un retrato del proceso de trabajo que para la gente que hacemos historia es valioso es súper súper interesante porque en historia lo que importa es el proceso y no el resultado aunque a ustedes lo que les importa es el resultado al final lo que quieren es que su paper exista ya y no les importa todo lo anterior bueno luego pasó una cosa medio de serendipia porque estábamos en la oficina 211 y había tres de estos archiveros que tienen cuatro cajones de los viejitos beige y necesitábamos el espacio entonces empezamos a vaciar los cajones y apareció un bolche así de documentos que al parecer eran de Claudio Firmani un astrónomo italiano que ahora ya se regresó a Italia quien trabajó muchísimo en un instrumento que es un detector ahora los detectores son CCDs pero en los 80s hubo un debate muy fuerte si nos íbamos a ir por tubos al vacío de detectores continuos o detectores discretos que es lo que es un CCD y ganó el CCD y el Mepsicron era uno de los otros y en México estábamos haciendo uno de esos y Claudio trabajó en eso entonces guardamos los archivos ahorita no hemos hecho gran cosa con ellos porque si se fijan lo que empieza a aparecer es mientras que el Fondo Observatorio Astronómico Nacional es un punto enorme y es un punto merece el nombre lo que está empezando a suceder acá es el Fondo Observatorio Astronómico Nacional es como de 1878 como en 1960 y todo lo demás está aquí pero como pueden ver está en la oficina de no sé quién en el cajón de no sé quién un pedazo en la biblioteca yo creo que eventualmente todo esto se va a llamar el Fondo Instituto de Astronomía y vamos a tener digamos lo viejo y lo nuevo o se va a juntar todo no queda del todo claro entonces bueno firmando firmar y está en veremos pero firmar y es uno de los puntos que me hizo sospechar que tener un fondo de cuatro cajas y otro fondo de dos cajas no tiene mucho sentido eventualmente vamos a hacer como un superfondo acá bueno en ese momento ahorita que les dije las fechas sucedió lo siguiente la secretaria que actualmente trabaja en el instituto está ahí desde 85 y entonces tenían los documentos de 78 como a 60 y de 85 para acá es más o menos como estaba empezando a pintarse el panorama ya había un hueco y ese hueco los más grandes que ustedes saben y a los otros les platico es el periodo en que Arcadio Poblera fue el director entonces yo daba pláticas en el instituto yo no trabajo en el instituto yo trabajo en la dirección que era la divulgación de la ciencia y lo que más me interesa es esto y por eso siempre estoy aquí y entonces pues yo ni trabajo ahí ni voz ni nada entonces yo cada vez que daba la plática simplemente enunciaba el hecho de que existía ese hueco hasta que un día llegó Silvia Torres y me dijo ¿y por qué no haces algo para llenar ese hueco? y me agarró si tuviera corbata me hubiera llevado por la corbata y me llevó a la oficina de Arcadio y le dijo Arcadio ¿dónde están esos documentos? y había una botellita en frente de la oficina de Arcadio que tenía un titibuchal de papeles y entonces hace dos dos años un poquito más empezamos a organizar los papeles que estaban en la bodega de Poveda se dividen en dos esta es la primera mitad que es Poveda fue el director del instituto durante muchos años pero además fue miembro de CETIC y fue miembro del consejo universitario entonces todo Poveda todo Poveda administrativo está aquí de las cosas interesantes que hay acá bueno y bueno como director del instituto los documentos que predominan son de cuando fue director del instituto a mi uno de los documentos que me gustan más son el observatorio estuvo en Tonantzin en Tacubaya hasta que se mudó a Tonantzin porque Tacubaya de repente ya estaba dentro de la ciudad se van a Tonantzin y pronto la ciudad de Puebla también tiene demasiada luz y ya no es un gran lugar y entonces empiezan a pensar en poner un observatorio en un lugar suficientemente distante para que la población cercana no los afecte pero suficientemente cerca de una población para que sea fácil llegar hicieron estudios había estudios meteorológicos satelitales norteamericanos entonces en el archivo por ejemplo están más fotos fueron a varios lugares y luego a pesar de que el estudio preliminar dice suficientemente cerca para que no tengamos que invertir en infraestructura de transporte escogen y San Pedro Mártir que estaba alejado de todo y están los documentos que son una lindura ahora que te platicaba lo de las memorias del señor que fue al eclipse están las memorias de las primeras personas que van a explorar estos picos endemoniados donde al final pusieron San Pedro Mártir y hablan de que son académicos como nosotros y entonces nunca pensé que andar en silla de caballo fuera tan doloroso y también de cómo era el cielo y cómo era entonces hay cosas muy hay cosas muy lindas hay cosas muy valiosas otra vez para la comunidad cuando los astrónomos se enteran que estamos sacando su historia todo el mundo se sabe un pedacito pero no todo y aquí están los documentos entonces es bonito para ellos y súper útil para nosotros la segunda mitad es Arcadio Pobeda astrónomo y entonces está el trazo del trabajo que hizo por ejemplo Pobeda su tesis de doctorado fue hacer cálculos numéricos con las primeras computadoras del movimiento de cuerpos en una galaxia desde el movimiento de bicuerpos y llegó a México y en México no había una de esas compus entonces él es de los que participó en hacer el primer centro de cómputo de la UNAM y ahí está la información está súper bonito y el proceso de la elaboración del resultado final que es el paper entonces están sus papers pero están las impresiones de sus cálculos de las simulaciones numéricas los cálculos que se hacen con esos datos el borrador del artículo la corrección del artículo que yo no sé cómo lo harán ustedes yo suelo tirar todo eso pero para uno que está haciendo historia es súper importante entonces esa es Poveda bueno de Poveda sí hay un montonante de fotos hay muchas fotos de la parte de una vez que escogieron el sitio entonces tenemos yo no sé si ya las tenemos en orden cronológico pero tenemos las fotos del final de la exploración de la primera cabañita que se puso de hacer el camino de llevar el espejo grandote la historia se cuenta muy padre con las fotos que se conservan también hay fotos de esta es por ejemplo una foto en el castillo de Chapultepec el día de la celebración de los 100 años del observatorio entonces esto es 1978 y esta algunos de ustedes conocerán ese es Rafa Costero ese es Elfigo Luis Silvia Torres y hay un montón de esas ¿pero qué año es eso? ¿cómo? ¿qué año? 78 que es cuando el observatorio cumple 100 años y entonces bueno no lo dije el observatorio duró unos poquitos años en Chapultepec cuando se funda el observatorio se le da a Chapultepec recién se acaba de ir el emperador y entonces parece que algo estaba fantástico hablan de los muebles hay cartas y documentos y le dan al observatorio el Chapultepec hasta que el ejército dice es un punto en una lona o sea era estratégico lo mandan a Tacubaya y se quedan con Chapultepec entonces hay cosas en Chapultepec que son restos de lo que se hizo y en el centenario hicieron esta placa que pueden ver los estudiantes todos los días ahora ese es el poveda bueno lo último de poveda yo empecé como en 2011 como estuvimos platicando con él para que aflojara con los documentos estuve platicando con él y bueno es un personaje clave para la fundación de San Pedro entonces hice historia oral hice 10 sesiones de historia oral con él super interesantes y esto es algo que queremos hacer más a la larga por ejemplo en el observatorio de París tienen un programa y claro tienen un montón más de personal pero el programa lo que propone es empezar con la gente más grande suponiendo que van a ser los primeros que se van a ir ¿no? de ese sentido pues empecé bien y de Arcadio entonces ya tenemos un recuento me falta el último pedazo pero al final como que me plantaba mucho entonces desistí pero entonces está eso y esa es una forma interesante de rellenar huecos cuando de plano no hay nada con el cuidado de saber que la versión de una persona no es 100% fidedigna y entonces que lo que hay que hacer es como un coro ¿no? para pintar un panorama que complete y lo que vamos a hacer es por ejemplo creo que el que se diría sería Rafa Costero que estaría súper padre ¿no? bueno todas las cosas que ya tienen catálogo están en la página del instituto creo que desde que hice este print screen hicieron diferente la página pero bueno en la página del instituto de este lado hay un biblioteca y si pica biblioteca está archivos históricos y lo que hemos estado haciendo es subiendo los catálogos primero para mostrar el resultado del trabajo y segundo pues para estimular que se use esto es como generar un instrumento y esto es poner el instrumento en manos de todos los que lo quieran usar entonces bueno ahí vamos en este momento la estudiante que nos está ayudando ahorita que llegó hace un ratito se llama Andrea Andrea está organizando Andrea acaba de terminar Pobeda y está organizando los archivos que estaban en manos de King Ye es la secretaria del director es la persona que está en el instituto desde 85 y es súper organizada y cuida mucho además su autopatrimonio y entonces ella conservó muchísimo no todo porque parece que le perdieron unas cajas pero están los documentos de la administración de la dirección de 85 para acá entonces Andrea está empezando a organizar eso es muy distinto que lo que hicimos con el fondo viejo porque aquí tenemos a Guille entonces Guille nos puede ayudar y orientar por cualquier cosa es un monotonante de trabajo también es un poco más chico que el otro pero es bien importante y lo que estamos haciendo un poco también es como tratando de sentar precedente de aquí en adelante porque administrativamente en la universidad y en la administración pública uno tiene que guardar los últimos 5 años de archivo y luego se descarta o sea el año 6 se va y entonces lo que queremos nosotros instaurar es que el año 6 se va al archivo histórico pero no se puede guardar todo porque el espacio es finito y las cajas ocupan mucho espacio entonces estamos como tratando de hacer criterios de que se guarda el que no hace 2 años murió un óptico Paco Cobos y entonces su familia se llevó lo que la familia quería y después de eso hicimos dos cosas su biblioteca en la oficina era grande y no podíamos conservarla entonces hicimos un inventario y se repartió la biblioteca pero sabemos lo que esta persona tenía y la parte y bueno había cosas como es una persona que estaba en activo había cosas que vino el departamento de óptica y se llegó y lo restante ahorita está en cajas el primer lista de espera para si Andrea tiene paciencia o si no el siguiente pobre estudiante y los dos cuando les dije y hay cosas que yo quisiera tener pero no tengo los dos que yo quisiera tener son los archivos de Paris Pismis y de Guillermo el archivo de Paris yo sé que existe porque mi oftalmóloga es su nieta y estamos en negociaciones y el archivo de Aro está en manos de Elena Poniatowska y ahora Poniatowska fundó una fundación Elena Poniatowska y puede que se vayan allá lo cual está muy bien también o sea siempre y cuando estén resguardados en algún lado organizados y accesibles entonces bueno no sabemos qué va a pasar con eso pero como pueden ver trabajo hay para un buen rato y todo esto lo que les he platicado hasta ahorita son el patrimonio papel bueno en el camino sucedió que hay que tomar ciertas decisiones hay que pedir ciertos apoyos y yo no soy del instituto entonces hablé con el director y le dije me parece que ustedes tendrían que tener una comisión de patrimonio histórico y pusieron a dos personas del instituto y a mí como asesora externa y la comisión está haciendo cosas que hacen falta bueno revisar qué de lo que tenemos o sea el departamento de posgrado es patrimonio histórico o no el departamento de fotografía sin duda lo es y nuestro departamento de fotografía está nada ordenado entonces estamos invitando al fotógrafo a que ordene su archivo entonces revisar qué hay y ver qué se puede hacer con lo que tenemos qué sí importa y qué no hemos tenido asesorías externas porque la parte del documento papel yo la he ido aprendiendo asesorada por el archivo histórico de una pero ahora van a ver tenemos placas de foto tenemos distintos materiales y esos hay gente que sabe de eso hemos estado organizando lo que nosotros podemos organizar e invitando a los demás departamentos la revista mexicana de astronomía y astrofísica tiene un archivo y tampoco podemos tomar todos los archivos de todo el mundo entonces estamos sensibilizando a los departamentos para que para que organizen y generando alineamientos como lo que les decía de qué se guarda y qué no se guarda lo que sí conservamos es la parte de la dirección pero el instituto está dividido y supongo que acá es igual en unidad académica y unidad administrativa desde hace muchos años y la unidad administrativa sí que ha cumplido con los criterios y solamente tenemos los últimos cinco años entonces vamos a hablar con la jefa ahora del departamento a ver si podemos pedirle que si va a tirar un dentro lineal de documentos pues que siempre se guarden ciertos documentos que son clave para allá vamos es un trabajo de monje medieval pero que lo hay vamos entonces bueno todo eso es papel pero hay otras cosas en el instituto que son por un lado los instrumentos hay una colección se perdieron algunos pero se conservan otros muy lindos este en particular se los puse porque tiene una linda historia este es el fotogiógrafo que como su nombre lo indica es por el lugar que se compró hubo varios como viajes de shopping a Europa en el siglo XIX y en el primero de 1881 se compró este instrumento y este está puesto esta foto es de esa época está puesto como todavía no había edificio en Tacubaya nos mandaron a Tacubaya y no había nada entonces los instrumentos se pusieron en el jardín entonces se sacaba de su covacha se usaba y se volvió a guardar en su covacha en 2012 hubo un tránsito de Venus que seguro hiervan y Marco Moreno que está en el Senada que es el otro miembro cantó es uno de los miembros de la comisión y Marco Moreno es el otro que Marco es quien ha trabajado un montón de historia de la astronomía Marco restauró este instrumento y este se usó para ver el tránsito entonces se pueden usar para una combinación de divulgación de la historia de los instrumentos una de las cosas que Andrea o uno de sus criones va a hacer es revisar tenemos un inventario pero no tenemos un catálogo la diferencia es que simplemente el inventario dice esta cosa existe pero un catálogo de instrumentos dice constructor año aplicación se tiene que rellenar un poquito más lo otro que tenemos son placas de vidrio en las cuales se tomaron fotos principalmente en el siglo XIX pero un buen cacho del siglo XX hasta que aparece otro tipo de foto específicamente participamos en un proyecto internacional que empezó a finales del XIX que se llama Carta del Cielo que era para hacer el mapa de todo el cielo y a México le tocaba hacer una franja y las placas están la verdad es que no están ok en la Escuela Nacional de Restauración y Conservación creo que es la verdad de conservación y restauración miro y nos hizo un diagnóstico del espacio de humedad temperatura y dicen que está bastante bien considerando que tienen como si eran esas placas que la mayoría de las placas están bien unas cuantas tenían muchísimos hongos se las llevaron para estudiarlas muy poquitas ahora que hemos estado revisando también tienen algo tienen manchas pero no están o sea deben ser hongos pero muertos y nos recomendaron lo que tenemos que hacer que es conseguir o sea pasarlas estas son las guardas en las que están que son cajitas de cartón o molecitos con cajones de ese mismo tamaño que no es lo ideal pero entonces hay que hacerse de guardas de un papel especial y meterlas en cajones de un plástico especial y eso cuesta un montón entonces eso por algún momento se da en espera y bueno todo esto para que sigo que quizás es la parte que a ustedes más les interesa como yo hago investigación esa es la fuente de mi información con la cual elaboro artículos pero además ha servido muchísimo para formar chavos los chavos que pasan por el archivo aparte de que hacen generalmente entran por servicios sociales y nos entendemos entonces se quedan un grato más aprenden archivo aprenden historia y aprenden astronomía en todo el proceso y bueno los que se quedan en general son aquellos que son compatibles con cuyas neurosis son compatibles con mis neurosis entonces esa parte puntual organizado todo eso si no lo traen no se quedan entonces no puedo pretender que les enseñe eso he usado el archivo cuando doy clase para que usen archivo porque incluso en la maestría y doctorado bueno en el doctorado ya pero en la maestría de historia de la ciencia los chavos leen artículos de reflexión sobre la historia pero no meten las manos en el archivo yo he procurado que metan las manos en el archivo he dirigido tesis y ahora les platico unas y ahorita hasta hace poquito teníamos suficientes estudiantes haciendo cosas de historia que tenemos un pequeño seminario ahora de repente está un poco depredado y la educación entonces bueno tesis en 2010 Javier Valbuena se recibió con una tesis sobre la prensa la astronomía en la prensa entre 1918 y 1929 y más que nada lo que él encuentra es que hay un montón de debates sucediendo entonces este es un texto de Gallo que se peleaba con Palma Camarillo y todo lo que Gallo sacaba en el periódico Palma Camarillo objetaba y entonces están ahí los artículos y se pueden ver esa es una tesis Javier venía de filosofía y letras y era historiador hizo una licenciatura en la historia luego se acaba de recibir ahorita una chica que es físico se recibió en la facultad de ciencias hizo una tesis la tesis anterior era un poco más de historia cultural y esta se llama hay una tendencia en la historia que se llama de las prácticas la historia de las prácticas y entonces esta es una historia de las prácticas de observación y entonces ella hizo una tesis sobre las observaciones de manchos solares en el observatorio prácticamente desde el principio hasta 1940 porque había que hacer un corte y está bien padre el archivo porque tenemos cartas acerca del tema tenemos dibujos tenemos fotos tenemos tablas donde se sintetiza la información y lo que ella pudo hacer es reconstruir quiénes eran cuáles eran sus preguntas que lograron y cómo se compara eso con la ciencia en el resto del mundo en el mismo momento esa tesis está reciente para bancar y la que está en proceso ahorita es una chica que está siendo doctorado en la historia de la ciencia en el programa de filosóficas que es otra vez un poco más historia cultural que está usando el almuario del observatorio y se empezó a publicar desde que nació la institución prácticamente y entonces ella está estudiando como las primeras dos décadas del almuario y viendo el papel que el almuario jugó en el desarrollo de la institución y bueno yo tengo una hipótesis y ella otra entonces todavía no les puedo dar el resultado como dentro de un año sabremos yo creo que el almuario funcionó como la tarjeta de presentación de la institución en el exterior que se acostumbró a ver en ese entonces es que los observatorios de todo el mundo le mandaban a los observatorios de todo el mundo su anuario entonces nosotros tenemos de Japón y tenemos de Budapest y tenemos de y los de Japón sirven para mí un poquito en México y entonces más bien es como decir aquí estoy ¿no? debe ser como el Twitter de entonces aquí estoy hago esto y porque además los textos japoneses o los números pero las tablas de posiciones de estrellas sí que sirven ¿no? entonces algunas de las cosas sí sirven pero más que nada era una comunidad se empieza a formar una comunidad internacional y la forma de intercambio sin tener que desplazarse a uno mismo era entonces bueno a esa le falta dos años entonces ya les contaré pero les voy a estar más adelante y mi investigación yo empecé haciendo historia de la divulgación de nuestro mundo Gallo en particular el director del observatorio que les contaba era una persona que hizo muchísima divulgación y se conceja una cosa que es única que es como tres décadas de la correspondencia de Gallo con su público en general cuando hacemos historia de la divulgación está tal institución o tal persona opina que lo que el público debe saber es y entonces está de salida ¿no? los matemáticos opinan que todos deberíamos entender y entonces hacen un folleto o hacen un programa de tele aquí es el público tiene una duda y Gallo responde ahora Gallo respondía todo es extraordinario también se conserva un montonado de correspondencia entonces yo he hecho un estudio sobre eso luego por estar yo estaba en el siglo XX con Gallo pero por estar organizando el archivo del siglo XIX me di cuenta que la historia que los astrónomos mismos habían contado del origen de su observatorio se podía enriquecer muchísimo con los documentos que yo estaba encontrando y el ejemplo que siempre uso es lo que decía la historia de la astronomía hasta que vimos los documentos es que estábamos en Chapultepec pero decidimos que había mejor cielo que es un tema para los astrónomos que había mejor cielo en Tacubaya y por eso nos fuimos a Tacubaya lo que dicen los documentos es que el ejército nos corrió entonces sí seguramente había mejor cielo pero no había ni edificios no había ni baños entonces bueno la historia se puede contar el hecho no cambia nos fuimos pero se puede hacer como un poquito más detallado y bueno el artículo que acabo de terminar justo ahorita es la razón por la que conocí a Carlos que es en 1923 pasó un eclipse total de sol por el norte de México que solo se pudo ver en México y que entonces fue clave para el mismo gallo es un material que yo había visto pasar brevemente con el estudiante que hizo lo de la prensa de 18 a 29 y vi el tema y dije ese tema me late y apenas el año pasado tuve tiempo de brincarle el diente hay muchísimo material como yo había estado haciendo historia de la comunicación mi primera aproximación fue gallo comunicando a diferentes públicos entonces uno de sus públicos eran los otros científicos en el resto del mundo el otro era la sociedad mexicana y en la sociedad mexicana hay aficionados y público general y el tercer público es el gobierno porque el gobierno es quien le dio el dinero para hacer su expedición pero además es quien le dio el ejército para protegerlos el día del eclipse porque la gente quería meterse a la tele telescopia el artículo que acaba de terminar enfoca un poco diferente y me parece que le hace más justicia al material en el sentido de que hablo de gallo como montando un espectáculo en historia hay ciencia como espectáculo es uno de los ángulos desde los cuales se analiza el tema y en realidad lo que gallo está haciendo es dirigir un espectáculo desde que lo planea hasta que convoca a sus públicos hasta que y los relatos las memorias de las personas que estuvieron presentes ese mismo día es así se ve que tenía taquicardia de lo emocionante que fue el espectáculo a pesar de que solo cuando ya había mandado el artículo me di cuenta de que curiosamente convoca a todos pero a la mera hora cuando están haciendo las observaciones pues está oscuro entonces lo que vieron fue todo el preparativo hasta que se oscurece y toda la levantar el tinglado cuando termine pero esa es la tercera de las cosas que he estado haciendo recientemente y bueno divulgación como tengo estas tres cachuchas todo el tiempo he estado divulgando y entonces he hecho artículos estas son las carátulas de dos artículos como ves pero doy conferencias tengo tuve un programa de radio doy asesorías cuando alguien está haciendo como cosas de historia de la UNAM o más y más en vez de consultar a los decanos consultan a quien tiene los documentos porque a veces las versiones no concordan del todo y entonces esos son los productos que se pueden sacar teniendo un archivo que se puede consultar con facilidad yo espero que con el tiempo el hecho de que exista tan fácil acceso al archivo signifique que más chavos quieran hacer tesis en eso porque no es picar piedra es ya llegar y consultar la chica que hizo manchas solares el chico que hizo esto es interesante el chico que hizo lo de la prensa el archivo no estaba organizado y entonces extrajimos un expediente que era como una pista y él se fue a 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 que había empresa pero no pudimos usar mucho del archivo la diferencia entre lo que pudo hacer y lo que pudo hacer la chica de manchas solares es impresionante o sea le caía sobre el relato el material para mi eso es lo que yo quisiera para el instituto bueno el tipo la otra la otra rama de de divulgación que es bien interesante en nuestra rama lo de ustedes es más bien bi y no tridimensional es hacer exposiciones y entonces queremos hacer exposiciones con los instrumentos pero combinando con los documentos que publicación salió de usar este instrumento o que cartas hay sobre conseguir este instrumento se pueden hacer cosas muy bonitas entonces todo el tiempo dado que son ellos los que apoyan todo esto yo he tenido cuidado de devolverles algo ¿no? y una de las promesas es que vamos por ejemplo a sacar publicaciones sobre nuestra historia que sean atractivas o sea que no sean como los artículos que yo hago que son para otros especialistas sino cosas con muchas fotitos y una historia bien documentada pues y ya y entonces bueno esta plática la di en febrero en el instituto de física y eh salió al tema una cosa que nosotros ya sabíamos pero que tampoco podíamos ir y decir ¿qué pasó a ti? que es que ellos cuando murió Moshinsky tomaron lo que estaba en su oficina y depuraron la leche y bueno quedaban unas cajas y ahora otra chica que estaba trabajando conmigo se fue a organizar entonces ya empezaron ellos a algo parecido y están organizando los documentos de Moshinsky y en haciendo eso se acordaron que cuando murió Brody guardaron en la biblioteca las cajas de lo que estamos en su oficina y están empezando a organizar Brody bueno van a ser cuando terminen Moshinsky entonces aparte de presumir todo lo que hemos hecho nosotros un poco esto es una invitación una pregunta que es ¿qué tienen ustedes? y una invitación como a que empecemos a hacer esto para que se pueda historiar la ciencia y ustedes son también parte y entonces bueno yo termino poniéndoles mi correo yo lo que quisiera son preguntas ahorita pero si tienen cualquier cosa después ahí está mi correo para que me escriban preguntas comentarios yo espero que de veras sea una motivación para que nos dediquemos un poquito más a reconstruir la historia de las matemáticas en México que también son muy interesantes no tan llenas de fotos atractivas pero con otras anécdotas y cosas interesantes que se pueden hacer una pregunta ¿cuál parte del archivo está en hemeroteca entonces? no hay una cosa no es hemeroteca el edificio está la sala Nesa el museo nuevo es el pegote y luego el edificio donde está hemeroteca nacional y biblioteca nacional además ahí está archivo histórico pero es otra parte ¿no es el fondo reservado? no de hecho si ves que entras y hay un elevador al fondo y otro a la vuelta subes por el de acá ¿y hay acceso a ese archivo? no cuando esté terminado de organizar si algún día llegamos ahí entonces estamos el área de procesos es tercer piso cuando está organizado pasa al segundo piso que es donde están los archivos del archivo histórico de la UNAM y ahí hay un catálogo y tú pides que o la caja tal en este momento si hay alguien que está interesado en lo que ha sucedido como lo publicito entonces la gente lo quiere usar y entonces lo que hacemos es que nos ponemos de acuerdo hay un chico que ahora no vino que se llama Fernando que es el que está haciendo servicio social allá entonces se ponen de acuerdo en horario y las gentes que han querido consultar se tienen que consultar supervisado porque si ahorita me revuelven algo me permiten pero si se puede consultar pero no de manera automática por el momento la tirada sería eso tanto lo de aquí lo de aquí conforme hemos ido terminando se está yendo a la Biblia y lo de allá se tiene que ir a segundo piso y entonces ya me podré dedicar a hacer su investigación y entonces están al acceso de todos y las personas que saben cuidar esos documentos los prestan y los retornan pero no pueden meterlo ok pero cualquier cosa con mucho gusto si hay algún tema que les interese oye Susana ¿qué tan importante es el hecho de que tú seas astrónoma para poder hacer la labor que estás haciendo? es una muy buena pregunta y si hubiera aquí un archivólogo sería buen debate yo creo que una de las razones porque ese archivo se quedó atorado sin hacer es porque no sabía ni con qué se come e incluso cuando encontramos los archivos que estaban todos desorganizados y había que hacer la identificación y el primer cuadro yo tuve que traer a algunos de los astrónomos grandes que me dijeran como que se come a mí porque aunque yo sea astronomía había cosas de geografía por ejemplo Rafa dio cosmografía es una materia que ya no existe porque se daba en filosofía y la carrera de geografía y es una materia antiquísima en la prepa también se daba sí en la prepa nacional se daba y Rafa fue creo que el último que la dio y todos los directores del observatorio leyeron esa materia en la prepa era como tradición de hecho cada uno llega y no le escribió su propio texto sobre la historia de México y entonces creo que ha sido la bueno aparte de que soy súper meciera creo que el hecho de que se ve que va el material ha sido lo que lo ha desatorado además sí sí sirve un montón un el archivo las cosas que yo he visto que están organizando al mismo tiempo que yo allá bueno la razón por la que se hizo el archivo histórico de la UNAM es para organizar el Fondo de la Universidad Nacional que es el archivo de rectoría cada N años se vacía para ella y están como no sé siete décadas atrás pero en fin pero ahí es muy claro porque hay correspondencia convenios o sea el tipo de cosas que suceden y el tipo de cosas que le dices al rector no es tan específico como el tipo de cosas que hay aquí entonces y bueno hay eso luego hay personajes está un no me acuerdo quién es pero hay un personaje famoso que suele suceder que la gente se acerca al archivo histórico y dice yo soy el nieto de no sé quién tenemos sus documentos a cambio de tal seguridad pondríamos los documentos en sus manos y otra vez lo que hay si este tipo era gobernador de no sé dónde pues está en su correspondencia este está más difícil de entender entonces creo que sí ha ayudado pero pero no se quiero a los solicitar porque sí me han tenido que asesorar o sea si de repente el que está haciendo Andrea ahorita que es más contemporáneo lo de Poveda que acaba de terminar creo que puedo un poquito más con él porque me suena pero aún así o sea lo que hubiera hecho un archivólogo porque estuve teniendo una discusión con ellos hace poco ¿no? es como como jugar memorama y buscar dos cosas que se parecen y ponerle esas dos cosas juntas ¿no? quién sabe qué hubiera quedado sí por un lado o sea creo que creo que sirvo porque estaba desordenado y entonces hubo que dilucidar de qué demonios iban estos señores si hubiera estado en o sea los departamentos eran departamento los departamentos se organizaban por el instrumento principal entonces bueno había uno que se llamaba fotoeliógrafo y uno que se llamaba este gran ecuatorial y uno que se llamaba magnetismo si las cosas hubieran estado como debían estar quizás se hubiera podido hacer sin ayuda del monstruo pero sí para eso sí sirve bueno porque además también tiene uno que entender cuál es la relevancia de las cosas que encuentras en el mundo bueno la discusión de relevancia es otra porque como les acabo de decir lo que hicieron como Shinsky es para que se te paren los peones o sea Jorge Flores Rocío Aurelio y otra persona que huyó no me ve en este momento no me viene se sentaron y decidieron no quiero que le levante pero lo veían como científicos entonces lo que se quedó fueron sus premios sus papers terminados sus libros y no tenemos borradores se les pelaron un par ahorita estamos terminando de revisar lo que hizo el estudiante se les pelaron un par de borradores de notas resulta que Moshinsky como viajó mucho entonces hacían memorias de sus viajes y publicaban las cosas que se llamaban los viajes del capitán tiburón y de los viajes está realmente encantador siempre hay eso siempre hay cosas así de hecho de povera hubiera más querido no sé sus cartas de amor o algo pero no oye nos vamos a poner a destruir esas cosas nosotros porque luego nos caes cuando nos muramos pero es que es que es un chico es un chico es un chico pero es que mira justo acabamos con Paco Codos la chica que es responsable de un punto de nuestra vida en la oficina de Paco había una compu y iba a ser mi primer ejercicio de porque hay todo este debate ¿qué pasa ahora que todos hacemos todo en computadoras? ¿cómo lo consideras? pues los historiadores ya están discutiendo y el texto se pasa a TXT las imágenes se pasan a PDF en fin bueno esta chica no me dejó tener todo me dijo que la correspondencia muy educada que tal que había algo personal ahí pero a ver señores ¿ustedes son puro cerebro? somos para hacer la historia bien una chica no una chica haciendo una tesis sobre Sandoval Bayalta y de doctorado bien interesante los archivos están en la UAM no sé muy bien lo que acabaron en la UAM y la chica inicialmente fue y se leyó la correspondencia está dividida en profesional y personal la chica fue y se leyó profesional y dijo que ya había acabado y su comité asesor le dijo a ver ¿no? o sea que él era no sé más muy padre de familia que dedicaba mucho tiempo a las mascotas que todo eso completa el personaje ¿no? y además cuando uno por ejemplo gallo y gallo ya es como mi hijito yo llevo años leyendo de él yo quisiera saber más a mí me encantaría su correspondencia personal hay cosas que se fueron a su casa y que ya no las tenemos entonces piensa que ya no estarás aquí entonces no importa todas esas cosas que digas sí el email si agarra el email bueno pero pero es que así es más complejo porque no puedes pretender que 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 la matemática que eres es solamente la que da clases este hace sí que matemáticas haces pero demuéstrate ahora más y publica papers así podríamos saber qué hacen los fines de semana bueno ok y hace 100 años los astrónomos que hacían los matemáticos que hacían los fines de semana o sea sí es bien interesante saber yo yo llevo en la UNAM muchísimos años más de los que quiero confesar y el astrónomo típico de 87 no es para nada el astrónomo típico de ahora ni cómo viven ni lo que hacen fuera ni y sí importa o sea sí afecta entonces sí queremos todo eso por favor bueno de hecho allá esta plática la di en Ensenada también antes de las vacaciones de verano y está bien Schuster que es un astrónomo que está un par de años de retirarse y entonces me veía primero me veía así con unos ojotes como con esa preocupación y luego dijo me pregunto cómo hago o sea eso para dónde voy porque lo puedes ver de dos formas pues puedes esconder tu historia o puedes ser una de las personas que con las cuales podemos contar la historia ¿no? el archivo histórico siempre es un queso tuya siempre va a haber unos ochos ¿no? nosotros contamos la historia con e interpolamos eso es como ustedes lo entienden ¿no? pero pero entonces usaremos astrónomos tipo o matemáticos tipo entonces si aquí hay alguien la historia por ejemplo en astrónomía estaba como que los primeros dos doctores fueron Boveda y Mendoza y Mendoza yo me acuerdo cuando yo era estudiante la oficina de Boveda es como se la pueden imaginar y la oficina de Mendoza era impresionante borraba hasta el pizarro o sea en el escritorio no había nada en los libreros solo había libros los papeles estaban en cajones con llave y el escritorio y las mesas estaban limpias y se fue y dejó cero ¿sí? entonces yo puedo contar la historia y él es el observacional y Boveda es el teórico y entonces ahí sí tengo un hoyo de este tamaño de mi queso de hierro ¿no? entonces pues no al revés déjenos sus papelitos es un difícil balance porque tampoco puedes vivir con tus papeles por siempre jamás pero sí hay que guardar cosas o hacer un sistema tal que se valga descargar en un archivo histórico decir bueno yo esto ya lo voy a tirar a la basura y alguien que sepa pero tiene que ser una combinación de por eso los lineamientos de esta condición tiene que ser una combinación de lo que a un historiador le parece interesante que puede ser distinto de lo que tú piensas y lo que un científico pueda entender que es un archivo de un tiempo entonces se tiene que o sea se tiene que descartar a fuerzas nosotros de hecho a veces tenemos unos así frenesíes de descarte porque no puedes guardar todo simple y llanamente entonces por ejemplo en el archivo de Boveda está en la época muchos de ustedes están muy jóvenes pero a mí me tocó hubo una época en la que uno bajaba de la biblioteca fotocopiaba el artículo que le interesaba y entonces había fotocopias y fotocopias y Boveda tenía metros y metros de fotocopias y entonces ahora todos los artículos desde 1800 no sé qué están en línea y entonces lo que hicimos fue los que no tenían ninguna anotación nos quedamos con la carátula de tal modo que sabemos que Boveda leyó ese artículo o lo fotocopiaba que no es lo mismo y los que tienen anotaciones que es como descargar cuántos artículos no han descargado o cuánto que algún día van a leer y los que tenían anotaciones porque estaba preparando un paper de en body simulations y entonces lee varios y apunta y no sé qué esos nos los quedamos porque son parte de la traza histórica del proceso y redujimos 80% nos deshicimos de 80% de lo que había tienes que tener criterios y tienen que estar informados en el tipo de trabajo que ustedes tal vez ni siquiera se parecen a los astrónomos ¿Quién lo está haciendo? ¿Tú? Sí ¿De verdad? Sí Oye no me la sabía ¿Quién es tu historiano? De los fines de semana ¿De los fines de semana? ¿De los días? ¿De los días? ¿De los días? ¿De los días? ¿De los días de semana? ¿De los días? la viven ¿De los días? Ana, es un week-in-day Matelí ¿Quién es nuestro Juliana Sánchez de bolsillo? Uy Gracias. Hay que hacer una página de los computadores que no funcionan. O sea, no puede ser. ¿Y en la biblioteca sí tienen colecciones de los libros que fueron de no sé quién? Sí. Fue lo que consultó mi alumno, ahorita que veo que se llama Biblioteca Sotero Prieto, era la Biblioteca Sotero Prieto, que de hecho parece ser que es la combinación de dos bibliotecas. Bueno, está la de Sotero Prieto, está la de… ¿cómo se llama el otro señor? No recuerdo. Es una de las más antiguas, y luego ahorita está la de Don Félix. ¿Y de Resillas conservaron documentos? Debe de haberlo, sí. Habría que checarlo y con Felipe. Morioteca. Ah, está bien, ¿no? Estoy juntando… Cuando empecé a hacer páginas, empecé con la página de algunas anécdotas de Alberto Barajas, y he estado juntando más y más cosas, y aquí tengo biografías, anécdotas de todos estos matemáticos que he encontrado. He encontrado hasta la época de Javier Reynal, y también he puesto la historia de las matemáticas en México, con algunos textos que me ha pasado de Carlos Prieto y algunos que he encontrado por ahí en la red. ¿Cómo se llama tu página? Es páginas, matemáticos, matemáticos. Según iba a poner más puros matemáticos mexicanos, pero he encontrado por ejemplo de Thorn Leches y de… ¿cómo se llama? Hay de otros… uno se llama Jan Chalatoni, que no eran mexicanos, pero que son muy importantes para México. Entonces allí he puesto todo lo que encontraron en la red y por ahí algunas revistas y todo. y ahorita iba a preguntarle, pues a Subie a este Paloma. Algunos, este… como dice ella, que quedan huecos, por ejemplo de Subienta, este… Sé que hay, este… Francisco Subienta, que no encontré nada. Entonces ahorita voy a encontrar, este… para poner más cosas de aquí. Hay unos hermanos, ¿verdad? Hay unos Subienta también. Te tocan. Sí. Y este… pues sí… Si les gusta… Si les gusta… El observatorio, precisamente… Estoy… algo que estaban poniendo aquí, pues para poner… sí, ponle ya. Si les gusta poner… Este… estoy analizando quiénes han visto esta página y la han visto ya en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos. ¿Sabes qué? ¿Por qué no mandas un email a todo el instituto diciendo… ¿Acabéis que esta página se construyó la primera noticia que tenemos acá? Ayúdenos… ¿Un aplauso para ti? Gracias. ¿Así tengo algunas imágenes ahí de… por ejemplo… algo… por ejemplo de Baraja, ¿no? Así es como si empecé, vienen, se… las cosas que he encontrado, sus imágenes… porque están todos nuestros abuelitos aquí en el instituto Roberto Vázquez, Guillermo Torres ¿sí? Guillermo Torres ahí está, por ejemplo Graciela ajá, sí y también viene como tengo un calendario de efemérides donde dice, estamos en este mes y en este mes encontramos que nació en tal fecha tal personaje aquí está los libros en el grupo algunos los he escaneado otros los he encontrado en mis tiempos libres y aquí están las cositas pues si saben de algo y les gusta la página la limitamos más pues puedes poner una ría para hacer comentarios ¿no? si se acuerda sí lo que dice la dirección cuenta que la veamos y tal es a mí no, yo tampoco bueno opino que le demos su aplauso a Susana que vayamos allá arriba y echamos un ventempil que sigamos charlando ¿les parece bien? gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.